La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Estaremos hoy también a través de la red de YouTube y Facebook Hoy en transmisión en vivo desde nuestra aboda Desde la ciudad de Houston, Texas Para toda Latinoamérica Así que le invitamos que nos contacte, que nos escriba y que se goce con nosotros Hoy en pantalla tenemos nuestros números Números de contacto en todos los Estados Unidos 1-888-772-5561 Y nuestro número de contacto directo a través de WhatsApp 305-691-2718 Les invitamos a que esté con nosotros Y conozca los tiempos de restauración en el Mashiach Shabbat Shalom Shalom ¡Uvrajo!